Chicos, vamos con la última hora de Leo Messi y es que hay preocupación por el argentino y el peligro inminente que supone Luis Suárez para el Barcelona. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar varias noticias del FC Barcelona, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, ya que nos dejes un buen like. Sin más dilación chicos, vamos ya con la primera noticia y vamos a ver que incluso el Barcelona se podría quedar sin Depay este próximo mes de enero. El holandés es el gran objetivo del Barça para el próximo mercado de transferencias de enero y la intención es vender varios jugadores para hacerse con sus servicios, ya que el Olympique de Lyon pide alrededor de unos 20 millones de euros por su salida. El futbolista holandés es petición expresa de Ronald Koeman, pero parece que va a ser bastante complicado hacerse con sus servicios, ya que el Milan entra en escena, ya que trata de convencerlo para firmar, para ser el punto de ataque. Según Calcio Mercato, el conjunto italiano estaría intentando convencer al jugador transmitiéndole que sería el recambio de Ibrahimović en la delantera. El delantero sueco está rindiendo a un buen nivel, pero por edad el sustituto sería Depay, al que además incrementaría su sueldo sustancialmente. Esta oferta fastidiaría muchísimo los planes del conjunto culé, ya que esperaba no tener problemas para echarle el guante en enero, después de habersele escapado en los últimos suspiros del mercado de verano. Tras la última jornada de la Ligue 1, Memphis Depay pasó por los micrófonos después de ganar al Santetién por 2-1. Las preguntas no se refirieron al encuentro, sino a su futuro inmediato, y comentó al respecto, esta cuestión me la preguntáis mucho, pero no voy a hacer promesas que no estoy seguro de que pueda cumplir, dejando claro que no quiere prometer al Lyon que vaya a seguir en el club en el próximo mercado de transferencias, ya que es consciente de que hay muchos clubes tras sus pasos. El equipo azulgrana estaba trabajando en desprenderse de varios jugadores en el próximo mercado, con tal de recaudar el dinero suficiente para fichar tanto a Memphis Depay como a Eric García, ya que son conscientes de que hacen muchísima falta uno de los jugadores que iba a salir y a proporcionar un buen puñado de millones. A los culés era Martin Bradway, ya que apenas entra en los planes de Koeman, y es uno de los hombres más prescindibles, también castigado por ser uno de los grandes derroches de Bartomeu al mando del Barcelona, por tanto estaremos muy atentos, pero el Milan ha ganado enteros para fichar a Memphis Depay. Vamos a hablar ahora de otro jugador que ha sonado mucho para el Barcelona, y lo sigue haciendo, se trata de David Alaba. Todo hace indicar que salvo sorpresa de última hora, David Alaba no ampliará su vinculación con el Bayern de Múnich, un contrato que se extiende en el Allianz Arena hasta junio de 2021. La falta de acuerdo entre el campeón total de este atípico 2020 y el zaguero, sobre todo por su agente, propiciará a buen seguro su adiós a la escuadra de Hans y Flick. Es por ello que, en teoría, Real Madrid y Barcelona se habrían posicionado satisfactoriamente para llevarse el gato al agua en las negociaciones con este polivalente futbolista. Su potencial y talento son superlativos, así que es lógico que se tratara de una incorporación de plenas garantías para cualquiera de los dos grandes colosos del balompié español, con permiso del Atlético. Sin duda, el internacional con la selección de Austria cuenta con numerosos pretendientes en el mercado. Merengues y culés se verán en la necesidad de competir con el Paris Saint-Germain, un club que no renuncia a las posibilidades de ofrecerle acomodo a un viejo conocido de la parroquia blanca, Cristiano Ronaldo. De todos modos, la competencia más dura podría llegar directamente del Reino Unido. De acuerdo a lo que informa 90 Minutos, la Premier League quiere estrechar el cerco sobre Álava. En concreto, Manchester City y Liverpool se convertirían en sus alternativas más idóneas de cara a poner rumbo al torneo británico. Una cuestión es evidente, se avecinan meses intensos en lo que hace alusión de forma directa al siguiente desafío en la carrera del de Viena. Por tanto, así está la situación con David Álava, el Barcelona que tiene la desventaja de su situación económica. Vamos a hablar ahora chicos de Luis Suárez y es que en el Atlético alucinan con el uruguayo que ojo, tienen el punto de mira al Barcelona. Y es que recordemos que el pasado verano Suárez abandonó el Barça para marcharse al Atlético en un fichaje sin costes para el club colchonero, que tendrá que pagar un máximo de 6 millones en variables, pero sí para los azulgrana, que tuvieron que abonarle parte del año de contrato que le quedaba. Ahora el pistolero brilla en el Wanda Metropolitano mientras que en el Camp Nou echan de menos sus goles. El pistolero ya lleva 5 goles aportados en el presente campeonato de Liga Santander. Es titular indiscutible y viendo la marcha de los de Diego Pablo Simeone, aspira claramente a ganar el campeonato doméstico. Tras el parón de selecciones internacionales, a Luis Suárez le tocará enfrentarse al FC Barcelona en lo que supondrá un reencuentro muy especial tras 6 temporadas como culé. Pero también será un reencuentro peligroso para el Barcelona, que tendrá adelante un goleador insaciable que parece que ha recuperado el hambre que había perdido en sus últimas campañas en el Camp Nou. Como rojiblanco Suárez se ha convertido nuevamente en ese matador que todo club desearía tener en sus filas y habrá que vigilarle muy de cerca para que no haga estragos entre la defensa culé. La llegada de Suárez fue comentada por Coque Resurrección, que pasó por los micrófonos del larguero de la cadena SER y se mostró completamente orgulloso de lo que ha generado la llegada del uruguayo al equipo. Comentó al respecto, nos ha pegado un cambio radical en el juego, deja libertad a Joao Félix, Ángel Correa y Marcos Llorente en algunas situaciones, nos ha venido como anillo al dedo. Además, Coque también habló sobre la compatibilidad entre Diego Costa y Suárez. Por tanto, chicos, en el Atlético, que están encantados, lleva cinco goles en el campeonato de liga y será un peligro en el próximo Atlético de Madrid-Barcelona. ¡Vamos ya para acabar, chicos! Hablar de la preocupación que hay por el estado físico de Leo Messi. Y es que según barruntan varios medios en Argentina, el tobillo de Leo Messi no llega a tope a estas dos jornadas de las eliminatorias hacia el Mundial de Qatar 2022. Tanto es así que incluso se duda de su participación con la selección argentina ante Paraguay. Sin embargo, y pese a estos dolores, Messi formó parte del grupo en el entrenamiento que tuvo lugar este martes. Según cuentan medios del país sudamericano, el azulgrana se ejercitó con aparente normalidad, aunque Lionel Scaloni consultará al delantero para conocer su estado. Su suplencia con el Betis se debió, según el entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, a ciertos problemas físicos que, por otro lado, no le impidieron jugar el segundo tiempo ante los verdiblancos. Además, estuvo a un gran nivel y no pareció resentirse del tobillo, pero en Argentina no quieren arriesgar con su estrella. TIC Sports filtró la que sería la alineación de Scaloni para el primer choque de los dos. El siguiente es ante Perú, que afrontará al albiceleste y Leo está en los planes iniciales, junto a Armani, Montiel, Martínez Cuarta, Otamendi, Taglacico, Depol, Paredes, Palacios, Lo Celso, Lautaro y Di María. Por tanto, chicos, en principio cuentan con Leo Messi para el once inicial del primer partido de la selección argentina, pero hay preocupación. Vamos a estar atentos al estado físico de Leo Messi, nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que, por favor, nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal, si aún no lo habéis hecho, y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!